Unos lineamientos un poco más finos y más sencillos para trabajar que evidentemente lo iremos trabajando en el Consejo Deliberante y de acuerdo a la necesidad que vayan planteando las personas que vengan a la audiencia pública a trabajar en base a eso. ¿Cómo va a ser el esquema de remates? Porque bueno, hasta ahora la municipalidad en los últimos años como que modificó eso y prevendía mucho antes, digamos. Bueno, el esquema de los remates es justamente una de las discusiones que nos debemos en el Consejo Deliberante. Hoy aproximadamente lo que es el operativo del festival contamos con unos 300 puestos más o menos y de esos 300 serán unos 40 los que van a remate. Yo creo que el análisis va de si realmente sigue siendo importante realizar el remate con todo lo que implica con la logística que lleva el remate o evidentemente generamos una norma y trabajamos en base a los que ya vienen participando del festival, los comerciantes que ya vienen trabajando eso y trabajamos sobre algún tipo de adjudicación directa siempre tratando de cumplir con los cánones y con los fines de transparencia que siempre nos ha caracterizado. ¿Cómo piensa la gestión de la que vas a formar parte, nueva gestión, con cambios si se quiere o modificaciones para lo que va a ser el operativo teniendo en cuenta que ya van a estar en funciones? Lo que es este año en particular, lo que siempre queremos dejar claro es que vamos a continuar hoy, estamos en una transición, en una etapa de transición y a nosotros evidentemente a partir del 12 nos queda muy poquito tiempo para realizar grandes modificaciones en lo que es el operativo del festival en sí. Vamos a tratar de mantener lo que ya se ha venido realizando.